El movimiento Me Too surgió con la necesidad, la urgencia de gritar el silencio en el que viven decenas de mujeres violentadas sexualmente en cualquiera de sus formas en el mundo. En México este movimiento se ha polinizado con el argumento de si estar en el anonimato es lo válido o hay que decir el nombre de la víctima. La legalidad, la cultura, en dónde estamos parados y qué urge hacer en México para respetar a las mujeres. De este tema trataremos hoy en A Fondo. A Fondo con Marta Reyes Bueno y para comenzar como siempre vamos a describir los cuatro bloques en los que estará dividido este programa, este análisis A Fondo del movimiento Me Too y la polémica desatada en México. El primero Me Too denuncia pública y la justicia en redes. El segundo bloque lo tendremos para usted también analizado con marco legal de la violencia sexual contra las mujeres en nuestro país. El tercer bloque lo dividimos para tratar lo que es Me Too, defensa legítima o abuso desde el anonimato, principal polémica de este tema. Y ya en el último y cuarto bloque del programa La violencia contra la mujer, realidad ineludible, va usted a conocer las cifras reales en México, por lo menos las de las denuncias. Bueno y como siempre para comenzar el programa presentamos aquí en Enriquece con sus opiniones y sus contenidos este debate. Muchísimas gracias a Ana Catría Suárez Castro, es abogada, penalista, defensora de derechos humanos y también de género. Gracias. Gracias, gracias. Gusto saludar otra vez. Gracias, señor Marta. Gracias. Arabella Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Arabella. También está Irene Tello, arista, ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Muchas gracias, Marta. Gracias. Y Yair Maldonado Lezama, él es coordinador de posicionamiento público de GENDES, que es Género y Desarrollo AC, y yo quiero ampliar un poco de lo que se trata GENDES, porque creo que forma parte fundamental de lo que creo que esperamos las mujeres sea un debate de este tipo, no solamente en esta mesa, sino a nivel nacional y mundial. La inclusión de los hombres, justamente en el respeto y en la equidad de género. GENDES es una organización mexicana con trabajo específico en el estudio y construcción de las masculinidades bajo perspectiva de género, que creo que es lo que todos o todas estamos buscando. Y felicidades y gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por el espacio, Marta. La voz masculina siempre es importante en todo esto. Debería, debería formar parte de la discusión, ¿no? Porque somos la mitad del planeta y la gran parte de los perpetradores de la violencia. Lo vamos a ver, vas a ver que sí, en cimbras. Pero bueno, si les parece, comenzamos con este primer bloque, que es exactamente la denuncia pública y la justicia en las redes sociales. Todos sabemos que este movimiento surgió a nivel mundial con lo que decía yo al principio. La necesidad de gritar ese silencio en el que las mujeres vivimos por hostigamiento, acoso, violencia sexual, decía yo, en cualquiera de sus formas. Porque me parece que el principal debate debería ser eso. Me parece que los hombres, en general, no tienen idea que nos violentan siquiera con un piropo. Parecería que qué delicadas somos, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que se desató en las redes sociales y pues platicar de este tema. Surge en México el movimiento en algunos primeros intentos, en el que no creció de manera importante. Y en este segundo intento, ya con el de los escritores, músicos, etcétera, en donde sí explotó, pero me parece que no explotó por la razón adecuada. Me parece que la polémica se ha centrado en el asunto del anonimato y si se tiene que decir y si los hombres son víctimas. Y estamos olvidando la principal razón, que es la violencia contra la mujer. No sé quién quiera comenzar y les pediría que todos platicáramos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que en mi experiencia profesional, en el día a día, en la labor de la calle, estar en contacto con las autoridades indolentes y la impunidad que se vive todos los días, me parece que primero hay que entender que el anonimato o no anonimato es irrelevante. La necesidad de la mujer violentada por levantar la voz alude a la imposibilidad y a un estado fallido para proteger al sector más vulnerable en esta sociedad que somos las mujeres. Además, que no se cuestiona las razones por las que existe este anonimato. Puede ser una amenaza de muerte, puede ser una estrategia jurídica, puede ser un estado psicoemocional de la víctima. Nunca debemos de perder la visión que la víctima no puede exigírsele una conducta específica y que además sea prudente. Porque en el tema de publicación de redes y demás, cuántas mujeres no son afectadas de por vida, incluso hasta quitarse la vida, porque su intimidad es develada en redes sociales y a nadie le importa la destrucción de su vida por la burla social y el estigma social que tienen estas conductas como consecuencia en las víctimas. Me parece que el anonimato no es tema. Igual, y coincido contigo. Me parece que aquí el tema de las redes sociales vuelve a ser una fuerza impresionante en materia de voz de la sociedad. Sabemos que ha sido para elecciones, para movimientos sociales del mundo, un foro fundamental. Y aquí me parece que todos estamos, igual a nivel mundial, acostumbrándonos a este nuevo foro en el que no sabemos si se tiene que reglamentar, si no se tiene que reglamentar. La sociedad exige que no, porque finalmente es un foro de lo más democrático, podríamos decir, que existe. Pero no sé qué piensen ustedes de todo esto. Bueno, a mí me gustaría establecer que el Mitú debe de ser visto como una estrategia. O sea, que no podemos centrarnos en el Mitú y en las denuncias anónimas y quedarnos en eso. Sino que es momento como de movernos y decir, bueno, esto está pasando, como estrategia está visibilizando diversos tipos de violencias. También hay que ver que no está visibilizando todos los tipos de violencias, que está visibilizando los tipos de violencias de manera sectorizada. Y que ese tipo de violencias de manera sectorizada responden a un tipo de violencias que no contiene la ley, que no necesariamente contiene la ley. Y que la ley también no puede dar solución a todos los tipos de violencias o no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces nos estamos enfrentando también a un tema de transformación cultural en el cual se quieren reestructurar las relaciones entre hombres y mujeres y otras identidades, las cuales también están invisibilizadas en el tema de Mitú, que me parece también tendrán que ser tomadas en cuenta. Porque precisamente en este tiempo de las interacciones o en el tiempo de las interacciones sociales es donde a mi parecer debería de enfocarse la idea de cómo abordar o cómo trascender la denuncia anónima hacia una propuesta real que influye en las instituciones. A mí me llama muchísimo la atención este punto de las instituciones, cómo las instituciones han respondido ante las denuncias anónimas. Algunas con despidos o solicitar la renuncia de las personas, que a mi parecer tienen efectos distintos. Pero me parece que ahí también hay que hablar sobre el tema de los derechos que están en juego. O sea, el tema de los derechos de debido proceso, de presunción de inocencia y demás. Y traerlos, digamos, a la discusión de fondo que vendría siendo que esos son considerados como derechos absolutos y que no deben de relativizarse. O sea, el hecho de relativizar los derechos, a mí me parece muy grave que ha sido algo que se ha considerado ahorita dentro del debate de Me Too. O sea, relativizar la parte de que el debido proceso y la presunción de inocencia no importan o deben dejarse de lado porque las mujeres hemos sufrido violencia sistemática durante muchos años. Entonces, eso a mí me hace ruido. ¿Qué opinas de este tema? Porque creo que ahí está la polémica exactamente. No, coincido en el respeto a los derechos, antes que cualquier cosa, creo que cualquier movimiento que aluda a proteger los derechos, pues tenemos que atender a la sociedad en general. Una parte importante se habla de respetar la presunción de inocencia y no debemos olvidar que esa obligación le corresponde a la autoridad. Y no debemos olvidar que el expresarse públicamente también forma parte de una garantía y de un derecho humano, que es la libertad de expresión, valga la redundancia. Y sobre todo, ¿cuáles son los pros y los contras de continuar en el silencio? ¿Qué significa? Y estoy de acuerdo en generar estrategias jurídicas y demás, pero hoy en día la realidad actual no atiende a que nosotros debamos de respetar el debido proceso. Cuando una mujer es llevada al Ministerio Público de Calidad de Víctima, no hay un solo momento, y te lo digo porque me consta todos los días, que se realice la contención, la aplicación de la norma 046 de la Procuraduría, en cualquier caso de denuncia de violencia de género o violencia sexual, no hay los requisitos. La gente que está dirigiendo o atendiendo a estas víctimas no está preparada con una perspectiva de género. Y seguimos en esta situación. Ok, bueno, entonces, ¿en dónde levantó la voz? Independientemente de los marcos legales y demás, el aceptar dar un paso es un cambio entre la vida y la muerte también de una víctima. Que me parece que estamos coincidiendo en que todo está, la raíz de todo esto es la impunidad. Si en México hubiera instituciones efectivas de justicia, a lo mejor no tendríamos que recurrir a las redes sociales. ¿Pero un derecho está sobre el otro? Irene. Pues yo sí creo que son discusiones, como dicen, distintas. Ahorita es una manifestación de un enojo social, es una forma de que las mujeres digan basta de la violencia e intentar recurrir. Y sí, la impunidad es la norma. Nosotros tuvimos que crear una guía contra la violencia de género en ministerios públicos. Y eso es justo porque lo que acabábamos de comentar, si una mujer va a levantar una denuncia, va a ser revictimizada casi en todo el proceso penal. Se le va a preguntar en el momento de levantar una denuncia de cómo iba vestida, de qué se iba tomada. O sea, algún tipo de estereotipos de género que no corresponden con la investigación que tendría que llevarse. No se le van a poner las medidas de protección necesarias si fuera necesario. Luego las mismas víctimas tienen el problema de seguir el proceso porque dependen económicamente de sus parejas. Tienen el miedo de que la propia familia las rechace por seguir este proceso penal. Entonces es un tema muy complejo como para nada más reducir de vayan a denunciar ante las instancias correspondientes. Cuando realmente lo que estamos viendo es una violencia que usualmente se da en sectores privados o en sectores de autoridad donde las mujeres tienen dificultad para realmente expresar este tipo de violencia. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahorita es un movimiento en el que muchas mujeres salen acompañadas para decir tenemos que hablar de esto, de estos esquemas en donde la autoridad, las relaciones de pareja están aconteciendo de tal manera que son violentas para nosotras. Entonces yo no lo dejaría nada más en el tema de denunciar ante las instancias correspondientes. Y aquí relaciones de pareja y relaciones interpersonales, hombre-mujer, institucionales, en el ámbito docente porque estamos hablando justamente de hostigamiento, de acoso e inclusive de violencia sexual. En este tema de la construcción de masculinidades, Jair, en donde decimos urge que los hombres se metan porque parece que es un tema exclusivo de las mujeres, ¿tú en dónde ves que radica el problema de una mujer en materia de denuncia? ¿Cómo lo ve, Génis? Pues mira, este es un sistema en el que nos estamos sumergidos, en el que los dividendos de beneficio en las relaciones intergenéricas siempre van a estar para el hombre. Entonces para cualquier movimiento social cuesta arriba tener que luchar contra este sistema. Para nosotros es de práctica común deslegitimar todo lo que provenga desde las mujeres. Por eso es mucho más fácil hablar de un suicidio, de un hashtag MeTooHombres o del problema del alonimato de lo que realmente se refiere a este movimiento, ¿no? Que es la violencia que las mujeres sufren todos los días a mano en un 98% de los casos de hombres. O sea, no le queremos entrar al debate y por eso ponemos esto como primera. Es correcto, para este movimiento y para todos los demás que no han surgido desde las voces de los hombres, que es práctica muy común esta deslegitimación. Pero claramente algo que tenemos que abordar es la construcción de estas masculinidades y cómo esta toxicidad afecta no solamente a todas estas mujeres, sino a los hombres mismos en proporciones guardadas claramente. Pero algo que tenemos que poner sobre la mesa es esta renegociación de las relaciones entre hombres y mujeres y demás identidades, que es lo que comentaban antes también, que de eso se trata este movimiento, no de justicia social, sino de cómo vamos a renegociar estas relaciones. Bien, creo que podemos cerrar este bloque con un tema justamente con este asunto y vamos a regresar en el segundo con una pregunta que yo se las dejo desde ahorita para que lo veamos pensando en la respuesta y también a decir si usted allá en casa, de otro lado de la pantalla, también tiene una respuesta. ¿Es un asunto de cultura o es un asunto de educación el respeto a la dignidad de una mujer? Regresamos, estamos en afuato. Estamos ya de regreso en afuato en este segundo bloque. Le comento a nuestro auditorio, estamos discutiendo el movimiento Me Too y la polémica en la que se ha centrado nuestro país al respecto. Una polémica desatada después del suicidio de un músico que fue señalado de haber acosado a una niña en su tiempo y una mujer y que quien denunció en su momento lo hizo de manera anónima justamente bajo el acompañamiento de este movimiento que se desató. Y yo antes de irnos a la pausa hacia una pregunta. ¿Este tema del respeto a la dignidad de una mujer es un asunto de cultura, es un asunto de educación o es un asunto de legalidad? ¿Quién quiere? ¿Nadie? Pues yo creo que yo lo entiendo que esta molestia que genera socialmente el limitar las libertades extensas de unos siempre va a incomodar, ¿no? Porque si yo siempre estaba acostumbrado a que tú me sirvas, hoy ya no lo vas a hacer. Porque si es como a mí me educaron y siempre se está generando una justificación absurda de él, es que así me educaron mis papás, es que así educaron a mis papás. Entonces podríamos hablar de un tema de educación, pero yo más bien creo que es un tema de responsabilidad personal. Cada uno tenemos la suficiente información actualmente para saber perfectamente cuándo se está violentando o cuándo se está denigrando a una mujer. Me dicen, oye, pero es que ya ni siquiera puedo saludar a una amiga. Bueno, ¿cuál es el punto intrínseco de todos los delitos que son señalados o que deben ser investigados? La intención del actor. Entonces, si tú actúas con una intención lasciva, sexual, etc., tú sabes perfectamente en dónde está ese límite. Lo que pasa es que a nadie de ellos les gusta que se les limite la libertad de hacer lo que se les venga en gana con un ser vivo que para ellos no tiene los mismos derechos. Yo no veo a ninguna mujer quejándose de que no nos permitan tocarle las pompas a los hombres en el metro. Aquí estaríamos de acuerdo el resto del panel en este tema de que los hombres tienen esa concepción de que y consciente, porque no sé si sea consciente de la mujer me tiene que servir de lo que sea, pero me tiene que servir. ¿Estamos conscientes y de acuerdo en esto? A mí me parece que es una generalización. O sea, a mí me parece que entrar como en ese tema de generalizaciones puede ser como un tema espinoso dentro de la discusión. Pero tratando de responder como a tu primer planteamiento, a mí me parecería que cultura y educación van de la mano. O sea, que no serían como dos polos opuestos, sino que... O sea, cultura y educación o legalidad. O legalidad. Tienen las dos opciones. O legalidad, perdón. Bueno, a mí me parecería que es como tratar de regular qué es aceptado y qué no es aceptado ya dentro de las relaciones sociales. O sea, y que ahí se ve una ruptura generacional. Yo preguntaba, hice como todo un sondeo para escribir un artículo, preguntaba a mujeres mayores de 40 años y les decía, a ustedes pasaban por esto, denuncian, no denuncian. Las respuestas eran interesantes. Era como, sí, sí pasaba, pero yo también me cuidaba. O sea, era como, yo también sabía poner límites. Y a mí me parece ahí también un tema de... Sí, o sea, a mí me parece que toleraban, que es distinto. O sea, toleraban ciertas conductas que ahora esta generación no está dispuesta a tolerar. Entonces, ahí es donde entra toda esta parte de la educación, pero también entra un marco legal en el que dicen, yo ya no creo que haya piropos en la calle, regúlalo para que exista. A mí me parece que debe de responder, o sea, debe de ser responder a lo que está solicitando la generación. Esta generación debe de tener una concordancia con la formación y una concordancia con el marco legal. Si no, entramos en contrariedad uno por otro. En esa respuesta veo yo, yo sabía poner límites, que las mujeres abusadas mayormente no ponían límites. ¿De dónde va esa respuesta? Me parece que tiene ahí un resfondo. A mí me hizo ruido. A mí me hizo ruido. O sea, y era como precisamente este tema de decir, bueno, es que a mí me enseñaban de entrada, y esos eran los comentarios, a mí me enseñaban de entrada que todos los hombres querían tener relaciones sexuales conmigo. Y entonces yo sabía de entrada que tenía que cuidarme. Entonces, ahí es donde ya empiezan como las discusiones y decir, oye, pero yo también si estoy, no sé, si estoy en besos con una persona que me gustó en algún antro, eso no quiere decir que quiera tener relaciones sexuales. Pero ya son lecturas diferentes de situaciones similares, o sea, de situaciones que podían haber sido similares, pero en distinta época. Esa ruptura temporal es importante. Y de metrío inquieta. Sí, creo que hay que tener cuidado con este tipo de encuestas que hacemos con un círculo muy selecto, ¿no? Yo creo que por eso este tipo de encuestas nos pueden dar como vistos de ciertas cosas, pero yo sí me iría como encuestas de más representatividad para un tema tan complejo, ¿no? Sí creo que tiene que ver mucho también lo que hemos dicho, ¿no? Son fenómenos distintos que se han dado a lo largo del año. Yo sí lo vuelvo a poner al tema de cultura y legalidad. Yo creo que las dos tienen que ver. Obviamente, cultura machista yo creo que ha de haber todavía en muchas partes del mundo. Lo que sí va cambiando es la forma en que las mujeres van conquistando estos derechos que no tendríamos que hacer, deberían estar reconocidos, pero que sí vamos conquistando, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido impresionante es en la novela de Roberto Bolaño, de 2666, que casi toda la novela gira en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez. Lo que él va haciendo es un poquito un análisis de esta cultura machista que también está en México, ¿no? Y obviamente son cosas muy distintas porque él dice, o sea, en todos estos chistes machistas que se dicen en discusiones que podría parecer que no es cualquier cosa, se va construyendo una tolerancia hacia la violencia de la mujer y hacia una idea de la mujer, pero que acaba en un acto horripilante que ahí es donde creo que entra la legalidad. Lo que está pasando en este país es que sí, o sea, podremos hablar del debido proceso, pero si no hablamos del debido proceso y hacia las mujeres primero que nada, entonces creo que es una discusión un poco volver a lo mismo, ¿no? Del debido proceso para los hombres, pero ¿dónde está el debido proceso para nosotras? Y en un país donde diariamente no solamente tenemos que sufrir acoso en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en la relación de pareja, que puede acabar en una muerte por cuestiones de género, sí me parece que ahí es donde tendríamos que estar discutiendo, ¿no? ¿Cómo están funcionando las instancias de procuración de justicia en el país que básicamente no están funcionando para que las mujeres acudan a redes sociales para intentar organizarse y decir algo? Cuando sí, no les corresponde a ellas tener que ver por el debido proceso o por la presunción de inocencia de nadie, sino al Estado, que es el que está fallando constantemente a las mujeres que están siendo violentadas. Claro que en este tema de legalidad, a mí me gustaría decir, bueno, hay pocas leyes en México, en realidad creo que esta ley, que es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, es decir, recientemente aprobada, digo, es una ley muy joven, que decimos, hay leyes muy buenas en México, pero lamentablemente todavía no se saben aplicar, o finalmente las leyes en México, y bueno, en muchos países no hay que centrarnos, pero finalmente es nuestro punto de discusión, se manejan muchas veces a conveniencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo leía el artículo 6 de esta ley, en donde descrio cuáles son los tipos de violencia contra la mujer, y en violencia sexual habla de cualquier acto que degrada o dañe el cuerpo, la sexualidad de la víctima, y que atenta contra su libertad, dignidad o integridad física, una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer. Aquí habla no solamente de violencia sexual, no solamente es un acto físico, y habla de que puede ser desde verbal hasta físico, que me parece que ahí es uno de los puntos fundamentales del tema de si es legal o es cultural. Creo que culturalmente en México hay desconocimiento de lo que significa, o de lo que he hecho es violencia contra la mujer, me parece, ¿no? Sí. Bueno, solo quisiera abonar algo. Eso es muy interesante lo que dices, porque la mayoría de las veces la impunidad se genera, porque la prueba maestra, digamos, o la prueba suprema en estas denuncias es la pericial en psicología para la víctima. Entonces, si resulta positivo que tiene una afectación psicoemocional derivado de la conducta lasciva o la conducta violenta del sujeto activo, entonces se empezará a darle credibilidad al dicho de una mujer. Y basta que el agresor llegue a comparecer para que la voz de las víctimas se merme frente a la de nuestros atacantes. Estoy de acuerdo que la valoración psicológica puede afectar, pero no en todos los casos. Hay casos de abuso sexual infantil en donde los niños, al ser revisados, no tienen una afectación psicoemocional porque no conciben esa conducta como algo que les afecta porque es lo único que han conocido, un juego sexual con su papá o con el abuelo. Y entonces el dicho del nene o de la nena frente a una autoridad no tiene validez. ¿Tú cómo ahora qué piensas, Jai? Pues mira, es totalmente correcto que a través de las reformas de los marcos normativos y legales es que las mujeres han ido ganando terreno en la garantía de sus derechos. Sin embargo, estos sistemas educativos y estos marcos normativos y legales están inmersos en este sistema que académicamente se llama patriarcal, coloquialmente machista. Entonces, mientras los hombres no nos deshagamos de este pacto masculino a través del cual nos damos permisividad, aunque sin conocernos y vemos que estamos aprovechándonos de otra mujer, no hacemos nada, nada de esto va a cambiar, por mucho que las leyes sean muy modernas y avaladas por las Naciones Unidas. Entonces, en este resquebrajamiento cultural, donde los hombres estamos en una fracturación, aquellos que estamos dispuestos a reconstruir estas masculinidades y aquellos que se están levantando en contra porque ven sus libertades y sobre todo privilegios violentados. Entonces, es en esta conjunción de las herramientas que forman parte de esta cultura, pero es la cultura que tenemos que cambiar desde arriba porque es la que tiene dentro inmersa los sistemas educativos, normativos y de relación entre las personas. Sí, entonces la respuesta aquí es, creo que van amarradas la cultura y la legalidad en este país para un conflicto como este, que es el respeto a la equidad de género y también a la dignidad de la mujer. Nos vamos al tercer bloque de este programa. Justamente nos vamos a centrar en casos específicos desatados por MeToo en México. Regresamos. Bloque número 3 de a fondo, defensa legítima o abuso desde el anonimato. Y aquí es donde nos queremos centrar en justamente esa polémica específica de MeToo en las redes sociales, la serie de declaraciones que fueron surgiendo a raíz de cada vez más mujeres denunciando a través de este movimiento de lo que habían sido víctimas. Y esta declaración me parece que todos la leímos y que desata o desató bastante polémica en Marta Lamas, una conocida feminista. Hay que impulsar un debate acerca de cómo el uso indiscriminado del término acoso para nombrar una variedad de conductas está generando una narrativa peligrosamente puritana. Esta declaración que, bueno, fue viral de Marta Lamas, me gustaría que ustedes que trabajan justamente en todo este tema, ¿qué pensaron de esta declaración? Que seguramente la leyeron en su momento, Arabella. Bueno, a mí me parece que este tema del MeToo y las denuncias anónimas han visibilizado distintos tipos de violencia que no todas se llaman acoso. Me parece que todas son violencia, pero no todas son acoso. Y esa es una parte que sí le corresponde al derecho, o sea, la determinación de qué es acoso, qué es sostegamiento. Hay casos que leía, por ejemplo, que es acoso laboral, o sea, y que puede ser susceptible de ser analizado bajo la perspectiva de género, pero las características son acoso laboral. Entonces, a mí me hace ruido, o sea, pensar en que una conceptualización o una delimitación tan poco clara sobre lo que es el acoso y que se dé una difusión sobre un movimiento de acoso, a mí me parece que pone en riesgo cómo la gente percibe las violencias y qué percibe de las violencias. Que volvemos al punto fundamental, no sabemos en general esas diferencias, no sabemos que con un piropo si estás violentando la dignidad de una mujer, aquí sería bueno también poder tener esas definiciones y, a la vez damos desde ahora, como académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿qué es acoso, qué es sostegamiento? ¿Cuáles serían las diferencias? O sea, si nos vamos como al tema de hostigamiento, existe como todo el tema de la relación subordinada. Entonces, que muchos de los casos de MeToo se presentan en esta relación de subordinación y esta relación de subordinación es precisamente uno de los elementos jurídicos que se utilizan para hacer el análisis de los casos, o sea, esta división de las asimetrías que me parece que sí es algo a lo cual se debe de prestar muchísima atención, o sea, la cuestión de las asimetrías, sobre todo a mí me toca verlo en la universidad, a mí me toca verlo en los casos de violencia de género de la universidad, en los cuales, por ejemplo, muchas veces las chicas no creen que están siendo víctimas de acoso porque el maestro les dice lo hermosas que son, lo inteligentes que son y lo mucho que van a triunfar en la vida, cuando en general ese tipo de conductas están fuera de lugar dentro de una relación de académicos y esa relación de subordinación al final la somete a conductas que ellas no querían cometer si no hubiera habido ese proceso de convencimiento a partir de su posición de poder. Hostigamiento en una relación de subordinada o subordinado y principalmente en un ámbito laboral o docente, ¿verdad? Ese es el hostigamiento. ¿Y el acoso? Y el acoso yo lo identificaría de distintas formas en donde no existe esa relación de subordinación pero existe una reiteración de la conducta, o sea, ahí me parecería importante la parte de la reiteración de la conducta que es también algo que les hace ruido a muchas personas porque al final, por ejemplo, en la calle no es una conducta reiterada, ¿no? O sea, es como ese tema de... Entonces, si te están violentando en la calle sería acoso callejero que es distinto, que no necesites esa parte de la reiteración pero por el otro lado, o sea, si hay reiteración entonces habría una tipificación distinta. ¿Es delito el acoso, el hostigamiento? ¿Son delitos? Sí, son delitos. Sí, son delitos. ¿Existe castigo? ¿Están en una ley? Sobre todo cuando... Y me encanta la labor académica y estar cerca de los jóvenes cuando yo tengo oportunidad de estar frente a ellos y les digo tu novio no es que sea celoso o es un poquito difícil de manejar es un delincuente y si los legisladores han tomado el tiempo para observar la afectación psicoemocional que tiene en una mujer ese tipo de conductas por algo existen tipificadas en la ley lo que pasa es que, por ejemplo, comentarios como el que hablábamos de Marta Lamas y demás pues lo único que atienden es a la normalización de la violencia yo no soy consciente que esta conducta me esté violentando porque la he vivido toda la vida y no quiero parecer una alborotadora, chimolera, arma broncas para poder pertenecer a este círculo machista y patriarcal pero de que es un delito, es un delito ahora, vámonos con los empleados de base ¿Quiénes son las primeras respondentes ante la acusación de una víctima? la policía ¿la policía está preparada para entender los conceptos de hostigamiento, acoso, integridad y demás? no desde ese primer punto de los informes policíacos estamos hablando de una deficiente integración a una investigación violación al debido proceso como hablábamos y totalmente una violación a los derechos humanos de una mujer víctima de violencia de género aquí yo estaba revisando esta ley que he citado en varias ocasiones la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y exactamente describe lo que es hostigamiento sexual y con esta descripción que nos hizo la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM lo que es acoso pero también me llamó mucho la atención la fracción cuarta del artículo 15 dice en ningún caso será público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización y creo que aquí radica un poco el tema que ha surgido en las redes sociales estamos exigiendo como sociedad o gran parte de la sociedad exigió no al anonimato además yo les preguntaría a la gente si los que tienen curiosidad de saber el nombre de la víctima u otras víctimas que han denunciado con su nombre pero no el nombre del agresor por las razones que ya comentábamos si esa responsabilidad de tener el nombre la sociedad se va a poner a investigar o por qué quieren sostener ellos no son los que investigan eso es morbo Irene no hay también otras discusiones yo creo que para otro tipo de delitos también se permite la denuncia anónima para delitos de narcomenudeo entonces que ahorita nos enfoquemos todos en el debido proceso cuando estamos perdiendo de vista la discusión detrás pues siempre parece un poco peligroso lo que dijo Marta la verdad es que sí creo que entran muchas cosas sí creo que hay una discusión de algunas zonas grises que no se sabe si realmente constituye un delito o sea lo que es claro creo que es que la víctima se sintió violentada de alguna forma y eso creo que es importante reconocerlo sí creo que es importante también diferenciar entre acoso, hostigamiento, abuso cómo están tipificados en los distintos estados eso es otra cosa que tenemos que hablar es una cosa lo que diga el código penal federal y otra cosa es cómo los propios estados acaban tipificando estos delitos y también los problemas que hay ahí pero yo sí regresaría a esto creo que sí la parte del consentimiento es una parte que tenemos que volver a hablar que es vital por eso no creo que caiga en lo que diga Marta Lamas de que estamos entrando a un tipo de conducta puritana porque creo que si hay consentimiento ya lo que pasa en la esfera privada eso no creo que tenga que ver lo que estamos hablando antes es como este primer acercamiento donde si las mujeres están sintiendo violentadas creo que es importante reconocer eso y eso no tiene que ver con una interpretación puritana de nada tiene que ver con un señalamiento de no querer sentirse no querer dar apertura a ciertas cosas y sí creo que bueno sí es importante o sea entiendo como de dónde viene Marta y lo que ella dice que las dominance feminis que estamos sacando mucho de ahí sí es importante reconocer esos temas y esos debates pues sí creo que hay que centrarnos en cómo está pasando en México y que además remenen reconocer el mito está dando voz a mujeres de un sector muy privilegiado si ya nos ponemos a ver toda la gama de violencias que viven muchísimas mujeres que no tienen acceso a poder decir las violencias que están viviendo día a día esos son el tipo de discusiones que a mí me gustaría ver actualmente Sí, por eso yo ponía entre comillas al principio del tema de las redes sociales que es un poco más democrático porque finalmente qué cantidad de población femenina, masculina, etcétera tiene acceso a las redes sociales es una representatividad muy chiquita aquí por ejemplo yo recuerdo el caso de la primera vez que intentó tener fuerza el movimiento Me Too en México con la actriz Carla Sousa que ella denunció sin decir el nombre bueno no denunció pero lo hizo público en una entrevista y bueno finalmente ella confesó que se tuvo que ir del país porque su, digamos, después de hacer esa denuncia fue incluso maltratada por directores, por productores entonces creo que en este caso específico es un ejemplo de por qué muchas mujeres no hacen pública su voz en este respecto Sí, y también algo que quisiera subrayar de este tema es que estas denuncias en las redes sociales son una alternativa porque las instituciones que procuran justicia les han fallado a las mujeres y estas denuncias públicas no buscan procuración de justicia lo que buscan es visibilizar todas estas violencias que ya no están dispuestas a normalizar y si las consecuencias son que algunos de estos hombres han sido despedidos de manera injustificada no solo está evidenciado la falta de protocolos en estos espacios para lidiar con estas situaciones sino también está dimensionando el problema, ¿no? que no nada más es en espacios académicos o en espacios de mujeres que no están presentes en redes sociales sino que trastoca a todas las clases más allá de las que están en las redes como comentaban las compañeras, porque hay otro 80% de mujeres que no han levantado su voz y esto es de lo que está detrás del movimiento de lo que no estamos hablando, por ejemplo Sí, y aquí hablar de la reacción que tuvo, que han tenido los diferentes niveles de gobierno porque finalmente sí, exactamente, las redes sociales y la denuncia en las redes sociales no sustituye lo que es una denuncia, sino visibiliza un tema que no se ha querido, digamos, tomar el toro por los cuernos aquí el tema es, pues si una autoridad ve un hecho, un delito, no sé si tendría que investigarlo y finalmente determinar ahí la responsabilidad de cada una de las partes me parece que es a esa instancia a la que le tocaría hacerlo, no sé qué piensa Pues yo... No a la mujer Exacto, hay un principio general de derecho y dice el que acusa debe probar, ¿no? Si yo estoy acusando a alguien, pero ante la autoridad, si yo lo hago públicamente, no solo para visibilizar Ojo, los movimientos de denuncia y de levantamiento de voz no solo sirven para visibilizar sirven para sacar de la angustia y el silencio a una víctima es un recurso que empieza a transformar o a reivindicarse frente a una situación de ocultamiento por el señalamiento El hecho de denunciar una conducta le corresponde al Ministerio Público Ahora, existen también recursos jurídicos para aquellos hombres que se sientan lastimados en su moral que demanden un daño moral, que manden a investigar la dirección de... ¿cómo se llama? ¿HTTP o el IP? La dirección IP de donde salió... De donde salió... Ahí habla de la edad, ¿no? De donde salió este mensaje y hacer también ellos valer sus derechos ¿Por qué además de ser víctimas tenemos que estar conteniendo el dolor que van a sufrir los hombres por no ser señalados injustamente? ¿Cuántas veces nosotros luchamos frente a una autoridad para que se nos haga justicia? Ellos también tienen el espacio abierto Vamos a una pausa, estamos discutiendo, me voy a tomar mi tú y la polémica de Estatal del México del anonimato a la denuncia pública Regresamos, estamos en la fondo Bueno, estamos de regreso por el cuarto y último bloque La violencia contra la mujer, una realidad ineludible Miren, nada más quiero mostrar la encuesta de victimización la ENVIPE que realiza el INEGI respecto a este tema específico el hostigamiento en México Vamos a ir viendo si nuestra producción nos ayuda algunas cifras al respecto que son, le digo, cifras oficiales, cifras de una organización como es el INEGI Mira, aquí está la primera en donde dice el acoso el sexo de las víctimas de hostigamiento sexual en México y bueno, vemos los hombres, es el cuadrito blanco y las mujeres el negro, si les parece, nos centramos en la última que fue el 2017 96.7% de las víctimas de hostigamiento en México son mujeres 3.3% son los hombres lo cual nos habla justamente de este tema en donde decimos si hay hombres hostigados si hay hombres violentados pero en su mayoría son las mujeres me gustaría en el siguiente ir revisándolas y lo vamos platicando después para tener toda la radiografía de lo que son los temas oficiales vamos a la siguiente ¿Quiénes hostigan en México? Hostigan hombres y hostigan mujeres también en la cifra 2017 98.8% de quien hostiga son hombres 1.2% también hay mujeres que hostigan pero las son menos el asunto cultural del que estamos hablando nos vamos a la tercera si nos permite nuestra producción que señala sobre quienes hostigan a las mujeres esta es una pregunta específica ¿Quién hostiga a las mujeres? si hay mujeres que hostigan a las mismas mujeres pero es un porcentaje muy pequeñito 0.8% 99.2% son hombres los que hostigan a las mujeres ¿Quiénes hostigan a los hombres en México? y me parece que aquí también es un asunto revelador mujeres hostigan a los hombres pero principalmente los hombres también hostigan a los hombres y no queremos decir que todos los hombres sean hostigadores pero finalmente lo que decíamos si es un asunto cultural porque los hombres hostigan a las mujeres y hostigan a los propios hombres aquí es un tema muy importante denuncian las víctimas de hostigamiento sí o no el 98.10% no denuncia esto es hablamos de la poca confianza que tenemos en que se va a seguir una investigación 1.90% sí denuncia porcentaje de víctimas que denunciaron el hostigamiento según el sexo 11.9% son hombres 1.6% mujeres se atreven mucho menos lo que decíamos también por eso quise tomar estos datos porque nos hablan justamente de esa realidad por la que surgen movimientos como Me Too y surgen con tanta fuerza y se habla de manera anónima como se está haciendo en la mayoría de los casos ¿por qué no denuncian los hombres hostigamiento? la mayoría de los hombres consideran que es una pérdida de tiempo que es aquí por ejemplo delito de poca importancia para un hombre a lo mejor no es tan importante pero principalmente creen que es perder el tiempo ¿por qué las mujeres no denuncian el hostigamiento? aquí la mayoría dice porque no tenía pruebas y también consideraba que era perder el tiempo lo que hablábamos de la confianza pero no tener pruebas es lo que también creo que centra un poco el debate y rápidamente lugar en el que ocurrió el hostigamiento sexual en México por el sexo de la víctima principalmente en la calle denuncian las víctimas o contestan las personas en esta encuesta en el trabajo y en otro y el acoso y el hostigamiento sexual en México en el foro común aquí nos habla de las investigaciones que se hicieron y cuántas llegaron a una sentencia 2.181 denuncias 8 sentencias que eso creo que es una cifra que se generaliza en el tema de impunidad en el país que tenemos un 91.8% de impunidad en México que más o menos es el mismo retrato les decía yo traté de tomar estas cifras para hablar del movimiento mitú y las razones que derivan que una mujer actúe como actúa porque surgen este tipo de movimientos en nuestro país ¿qué les dicen estas cifras? pero si son desgarradoras y yo es lo que creo que tenemos que ver de fondo uno volver a hablar se están denunciando muchos tipos de violencia en el mitú no solamente hostigamiento y acoso y yo creo que para los otros delitos es lo mismo creo que es mayoritariamente perpetuado por hombres y mayoritariamente mujeres que no denuncian y que no denuncian sí porque es una pérdida de tiempo desgraciadamente para cualquiera pero también es por una normalización de la violencia ahorita lo que estábamos viendo es en VIPE si uno revisa la ENDIRE que es donde ya se fijan más una de las violencias de la mujer las mujeres reportan que no denunciaron actos de violencia física o sexual de sus parejas el 41% dijo que porque pensó que se trataba de algo sin importancia que volvemos otra vez a la parte cultural y de identificación yo creo que hay un tal nivel de normalización de estas violencias que las mujeres uno no se sienten víctimas de ellas no lo pueden identificar y ahorita lo que estábamos viendo yo creo que es muchísimo más fácil identificar y denunciar un acto de violencia contra alguien que haga de la calle que viene y nos agrede a alguien con el que tenemos una relación sentimental que es ahí donde empieza el gran problema de la violencia de género en el país relación sentimental relación de dependencia económica que esos son el tipo de cosas que ahorita no se están discutiendo y creo que tenemos que discutir si la de la calle creo que si es muy importante discutirla y definitivamente no también es como de no solamente tienes que tener pruebas tienes que tener usualmente un testigo que esté bien que haya visto el acto para ir contigo al ministerio público y se quede contigo las 8 horas para denunciar entonces si creo que hay que empezar a diferenciar entre los distintos tipos de violencia y si hablar de que las mujeres no denuncian la violencia porque uno saben que es ineficiente el sistema de justicia y porque dos saben que las van a volver a revictimizar en el momento de levantar una denuncia claro y que obviamente el tema de pareja de violencia dentro del núcleo pareja es significativa en México pero que también hay que diferenciar algo que culturalmente se cree finalmente es un asunto de la intimidad y la ley no tiene que meterse me parece que ahí estamos equivocados y me gustaría que en esta discusión no olvidemos el asunto del hostigamiento que es un tema que también surgió con mucha fuerza en el Me Too y es esa relación de híjole es mi jefe como lo denuncio híjole me voy a quedar sin trabajo a lo mejor salgo a comer o no salgo a comer no finalmente no es un asunto normal ni es un asunto de respeto decíamos no tendría por qué surgir en un ámbito laboral en un ámbito docente qué guapa estás y además parte de la revictivización recae en que siempre se tiende a responsabilizar a la víctima de haberlo podido evitar o haberlo propiciado o haberlo propiciado ese es un hecho lo provocaste para qué le hablas para qué contestaste el teléfono pero además lo pudiste haber evitado lo hubieras acusado con tal lo hubieras gritado en el cuarto al lado yo qué sé siempre se le responsabiliza a la víctima de una conducta distinta pero nunca al activo al agresor de limitar sus intenciones si normalizan la intención pues entonces tendremos que empezar a hablar de la capacidad de autocontrol de cada una de las personas si es competencia la autoridad inmiscuirse pero no olvidemos que muchísimas autoridades que están abocadas a la investigación también son victimarios o también son víctimas entonces hablemos de la salud mental para la impartición de justicia ¿por qué en este país no se contempla el tema de la contención psicológica y emocional para los investigadores para los jueces para los policías cuando ellos con su visión y su herramientas pocas muchas regulares como sean no van a ser capaces de aplicar una justicia imparcial equitativa humana humanizar la justicia no significa solo hablar del sujeto activo y pasivo el tema de contención psicológica está bastante cojo en el país en muchos sentidos en temas de salud en temas de leyes aquí es un asunto de feminismo ¿qué opina cada quien? no es una problemática social el feminismo no es una corriente política no está de moda no contrapone al machismo ya ir ya ir ya ir ya ir para mí esto tiene todo que ver con la cultura machista claramente porque si algo que rescato aquí es cuál es el rol de los hombres y reconocer que somos en gran parte la raíz de este problema pero es feminista este tema las feminazis ya hasta la señalan las feministas digo ¿es un asunto de verdad de feminismo? pues mira hay muchísimos feminismos y no me dejarán mentir y una de las cosas que tenemos que rescatar es que en gran medida estos feminismos también benefician a los hombres si logramos reconocer que el 90% de los hombres hostigados fueron hostigados por otros hombres entonces también logramos ver que a través de esta cultura machismo nosotros actuamos el feminismo nos ayuda a deshacernos de este guión que se nos dio al nacer y decir basta de reproducir estas violencias basta de normalizarlas y vamos a luchar lado a lado con las mujeres para que a todo el mundo se nos liberen de estos grilletes 30 segundos conclusión por favor si yo creo que es una cuestión de feminismo es una cuestión de igualdad y de seguridad y de si de sociedad ponernos a ver qué es lo que estamos haciendo yo creo que la violencia siempre nos dicen que por qué nos fijamos solo en las mujeres si los hombres son los más víctimas de violencia yo creo que sí tiene que ver con o por el tipo el lugar son muy diferentes las violencias que experimentan las mujeres a la de los hombres entonces es momento de hablar de eso y sí creo que vamos a salir beneficiados tanto hombres como mujeres entonces yo no lo vería como una cuestión de feminismo como conclusión a mí me gustaría hacer notar que este tipo de encuestas hacen una visibilización de que a donde tienen que ir las exigencias es hacia las instituciones o sea no es hacia meramente los hombres a mí me parece que el tema de los hombres es un tema de prevención que es un tema de prevención que poco hablan dentro de las respuestas institucionales o sea el tema de la prevención el tema de la educación pero que en sí las exigencias deben ir centradas a que las instituciones hagan efectivos los protocolos hagan efectivos los programas de prevención que los programas de prevención vayan dirigidos hacia el público que están destinados y que precisamente se sienten a negociar porque muchas empresas en muchos sectores empresas instituciones públicas no lo hacen que se sienten a hablar con los sindicatos que también es un límite durísimo para poder aplicar sanciones a los trabajadores entonces ahí me parecería que debería de centrarse este tema que el Me Too sirva como estrategia para visibilizar las violencias pero que no esté en detrimento de los derechos porque un detrimento de los derechos es para todos no nada más para las mujeres no nada más para los hombres va contra todos y debemos de actuar en vez del círculo vicioso de todo está mal todo está mal es movernos como al círculo virtuoso es como tratar de corregir el problema está en las instituciones hay que mejorar esto el problema está en las relaciones sociales hay que mejorar esto toma tiempo ese es el tema y por último también enfatizar en actualizar las propuestas de legislar si estamos hablando aquí una herramienta tan fuerte para el Me Too y para el levantamiento de la voz y salir del anonimato son las redes sociales porque uno también ya que se definan las legislaciones respecto al sexting a la pornovenganza cuántas mujeres no se han quitado la vida por ser exhibidas en su actividad todo un tema entonces si ahorita por ejemplo Mérida con la propuesta de Ana Baquedano se han realmente abocado a investigar la policía de bibernamental tiene que actualizarse necesitamos infraestructura para detener este tipo de delitos y que la intimidad de las mujeres no sea una moneda de cambio para poder obtener beneficios masculinos o de cualquier tipo la legislación si tiene que abonar y cambiar y aplicarse bien pues yo les agradezco mucho a todos su presencia en este espacio y como conclusión solamente pues diría que afortunadamente movimientos o temas como el movimiento Mitú y su polémica abren un debate que creo que ese ya es un punto importante para poder avanzar como sociedad el que hablemos de las cosas el que no nos quedemos callados nadie pero tratemos de trabajar sobre un punto común que logre avanzar como sociedad muchísimas gracias a todos gracias 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 como siempre especialmente a usted por participar también en A Fondo nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima